Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo una pequeña joya, es un mazo que he creado, creado yo, entre comillas, ¿vale? Porque es un mazo que ya existía, os lo traje la semana pasada, boros de control, rojo-blanco de control, una combinación de colores que me fascina que pueda darnos un mazo de control. Y lo que he hecho básicamente es meterle más planeswalkers, convertirlo en un mazo de planeswalkers, convertirlo en una boros super friends, en lugar de un boros de control. Ya es un mazo de control, pero de un nivel superior. Y uno de los planeswalkers nuevos que he añadido con respecto al listado de la semana pasada que pudisteis ver es Quintorius Kand, un planeswalker que hace bastantes cosas. Pone tokens con el más uno, descubrir cuatro, a ver qué sale. Tenemos cartas muy buenas de coste cuatro o menos en este mazo, Emperatriz Errante, Anuncio de la Voz... Bueno, ahora hablaremos de ellas. Y luego el menos seis normalmente te da la victoria casi de forma automática, ¿vale? Porque vas a hacer una burrada y el menos seis llega en un par de turnos. Entonces, Quintorius Kand es un planeswalker, yo creo que bastante olvidado, pero bastante mejor de lo que pueda parecer a primera vista. A este Quintorius Kand le vamos a añadir un planeswalker que no es nada habitual, que está también muy olvidado en el formato y es Chandra vestida para matar. Esta Chandra me gusta mucho porque en este mazo va de lujo, es una pasada. Vais a ver ahora las partidas, vais a alucinar. En este mazo es buenísima. Diréis, pero ¿para qué quieres hacer un daño si tu mazo es de control? No quieres el daño, quieres el maná. Ahora, tienes una Chandra que rampea, que hace unos poquitos daños sueltos, por cierto, también a planeswalkers, lo cual no es desdeñable, que además te puede dar ventaja de cartas con el más uno y que con el menos siete prácticamente ganas la partida, ¿vale? Es una Chandra que hace de todo en este mazo. Es muy buena contra control porque te permite ese rampeo y esos dañitos que va a ir haciendo cada turno y ese menos siete final que gana la partida, ¿vale? O sea, contra control es buenísima. Y contra agro te permite meter en mesa, bueno, aparte de ser un par de rayos, porque ya entra con cuatro contadores de lealtad el primer turno, aparte de ser un par de rayos que el rival tenga que atacarla, sea un problema, vas a poder hacer siempre los más unos aunque se quede con uno o dos contadores, ¿vale? O sea, aunque le ataque a esta Chandra, aunque sea atacada, va a poder seguir activando sus habilidades principalmente y te va a permitir jugar un turno antes todas las cartas de coste cinco y seis que lleva el mazo, que son bastantes. Por ejemplo, de coste seis, la otra planeswalker, la Chandra, Faro de la Esperanza, que es ultra, mega, poderosa. Ella sola gana partidas también, duplica tus instantáneos y conjuros, ¿vale? El primero que lances cada turno, cada turno, tu turno y el turno del rival, el más dos es brutal porque es rampeador, el más uno es brutal porque te da ventaja de cartas y el menos X es brutal porque es un dos por uno también brutal que te permite matar dos criaturas, criaturas y planeswalker, daño al rival y criatura, una pasada. Y luego, esta es obligatoria, ¿vale? Cualquier mazo blanco está jugando Emperatriz Cerante o casi cualquier mazo blanco. Seguramente la mejor carta de estándar sea la Emperatriz Cerante. ¿Por qué? Porque está diseñada para que sea así. O sea, es una carta que diseñaron a Drede para que fuese la mejor carta de estándar. O sea, le han metido todo. El más uno es buenísimo, el menos uno es buenísimo, el menos dos es buenísimo. Además, la puedes jugar a velocidad instantánea y activar sus velocidades a velocidad instantánea ese turno. O sea, decir, si no le hubiesen metido el destello, ¿vale? Dices, bueno, pues todavía la carta es muy buena pero está comedida. Pero el darle el destello la convierte en un Plainswalker, bueno, tanto en mazos agresivos, porque pone contadores más uno más uno y da daño al primero, porque pone tokens 2-2, como en mazos defensivos, por el menos dos de exiliar y los tokens que pone para bloquear. Una absoluta locura de carta, la Emperatriz Cerante. Y de las mejores cartas, yo diría, de toda la historia en estándar. No es de las mejores cartas de la historia en Magic en general, pero sí en estándar. En estándar es de las más poderosas al nivel de lo que pudo haber sido, pues quizás un Jitte en su tiempo, por poner una comparación así que pudiésemos asimilar. Un Tarmogoyf, quizás también podría ser una carta también bastante desproporcionada en su tiempo en estándar. Pocos ejemplos en estándar se me pueden ocurrir, si no nos retrotaremos ya a tiempos muy pretéritos como pueda ser Force of Will cuando estuvo en estándar o cosas así de ese estilo, ¿vale? Pero de los tiempos modernos, digamos del año 2000 en adelante, seguro que fue la mejor carta que la mejor carta que ha habido en estándar en toda la historia junto, yo que sé, pues eso, dos o tres cartas más que puedas poner ahí. El Jitte, quizás el Engram Patranio, pero fue prohibido muy rápidamente, fue una carta que esa sí que estaba mal diseñada. Además fueron de la época del bloque de Mirodín esas dos cartas y alguna más del bloque de Mirodín posiblemente también podríamos meter ahí, pero salvando las distancias de las mejores que ha habido, ¿no? Vale, luego por lo demás ya sí que es el mazo Boros de Control que pudimos ver el otro día, ¿vale? Removals masivos en modo de caída solar, cuatro copias de ello para exiliar todo, cuatro copias de Mandar al Diablo que rompe también Encantamientos y Planeswalkers, las fichas de mapa son una pequeña pega para una carta muy buena igualmente y Hélice de Relámpagos que además nos da vidas. Fijaos que con esta tripleta, solo con esta tripleta ya vas a mantener a raya muchas de las salidas agresivas, sobre todo Mandar al Diablo Hélice de Relámpagos vas a mantener, vas a frenar muchas salidas agresivas de Monorred Agro, Boros con Vogue y cosas del estilo y vas a ganar tiempo suficiente para tirar la caída solar. Y luego tenemos también cosas que pueden ser defensivas como la virtud de la lealtad, ese 2-2 Vigilancia defensivo si juegas contra Agro, ofensivo si juegas contra Control, además del Encantamiento que es muy bueno lógicamente y Anuncio de la Boda que también es una carta buena contra Agro para ganar tiempo con esos bloqueos y buena contra Control por esos tokens que van a ser presión para el oponente. Por cierto, nunca olvidéis que tenemos dos copias de Vivax en Insosiego, las tierras sin Sosiego que se convierten en criaturas son buenísimas y además funcionan de lujo con virtud de la lealtad. Porque las atacas, las enderezas y puedes sacar mana de ellas al final del turno otra vez. Y luego un par de copias de Celestus para ganar viditas, manipulación de biblioteca, carta muy buena y la ponemos por ahí. Como siempre, listado debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena. Este mazo me parece una pasada, me parece que es el mazo respuesta al metajuego actual de estándar. Ganáis a Agro, ganáis a Control, este mazo lo gana todo excepto quizás va mal contra Combo y hay Combo. Es cierto que hay Combo. ¿Sabéis lo de Magic? Es un juego tipo piedra, papel, tijera. Es decir, el papel gana la piedra, la piedra gana las tijeras, las tijeras ganan el papel. Pues pasa un poco, es decir, no hay ningún mazo que sea imbatible. Todos los mazos tienen una flaqueza. Y si piedra, papel, tijera podríamos decir que es Agro, Control y Combo, por poner esa comparación, con este mazo ganas a Agro y a Control pero no ganas a Combo. Bueno, habría falta, podríamos decir piedra, papel, o sea, piedra, papel, tijera, Lagarto Spock. Vamos a poner piedra, papel, tijera, Lagarto Spock. Agro, Control, Midrange, Combo y el quinto sería Fantasía. El caso es que el mazo es muy, muy, muy bueno. Va muy bien contra la mayoría de emparejamientos que te vas a encontrar en Best of One en Magic Arena que van a ser siempre Agro y Control y rara vez te vas a encontrar Midrange o Combo. Combo es todavía más raro incluso, yo diría. Así que es un mazo, bueno, contra Midrange también va bien, es decir, a Midrange también le ganas. La flaqueza es Combo porque no tienes nada contra Combo, te Comban y dices pues vale, pues más Combo y se acaba la partida. Así que vais a ver más partidazas, el mazo es una maravilla, me encanta la Zorius Reanimator. Seguramente siga jugando un poquito este mazo si quisiera rankear un poquito más, ya estoy en Mítico y ya me da un poco igual, pero si quisiera rankear un poquito más e intentar hacer top lo intentaré con este mazo seguramente ahora mismo incluso por encima de la Zorius Reanimator que tanto me gusta también. Bueno, vamos a por esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida en la cual tenemos Removile, tenemos un Plainswalker y tenemos una criaturilla al principio. No me parece la mejor mano del mundo pero con estas dos cartas es fácil que lleguemos al cuarto turno para hacer caída solar. Si el rival saliese muy agresivo que esperemos no sea el caso. Voy a salir con el paso de atardecer para tener rojo y blanco en el segundo turno sin tener que picarme con la forja del campo de batalla y el rival sale con llanura y rastro de dulces. Vale, será un mazo raro de artefactos. Me está dejando un poco sorprendido. Ha sorprendido aquí el jugador por cierto que se llama Shimano. Vale, pues vamos a jugar tierra de turno, damos turno, metemos virtudas de alta. Me encanta esta Chandra, siempre me gustó y está completamente olvidada. Vale, blanco, verde, de artefactos puede ser igualmente pero no ha jugado nada en el segundo turno lo cual es extraño. Vale, vamos lo primero de todo a atacar y podemos hacer esta Chandra me encanta como digo porque para mazos agresivos es un poquito de daño y para mazos de este estilo es un rampeador. Vale, nos va a dar mana extra. Podemos hacer por ejemplo ya el siguiente turno la virtud de la lealtad. Sí, además de que puedes llegar a hacer unos poquitos daños o puedes sacar algo de ventaja de cartas pero el objetivo es ir a por el menos 7 de esta Chandra. El menos 7 de esta Chandra gana partidas. Así de sencillo. El menos 7 exila las 5 primeras cartas del top del mazo. Vale, es un mazo de rampeo y también lleva azul. Cuidado. Es de rampeo con azul. Ha salido muy lento. Yo creo que mola hacer esto de cuarto turno. Y además así nuestro token se empieza a hacer peligroso porque este bicho en breve puede que incluso el siguiente turno no es imposible que el siguiente turno ya nos ataque. No nos matará la Chandra así que estaríamos igual. Como digo, estaríamos igual. Exila las 5 primeras cartas del top. Puedes lanzar hechizos rojos de entre ellas este turno y obtienes un emblema. Siempre que lances un hechizo rojo hace X puntos de daño a cualquier objetivo donde X es la cantidad de mana usado para lanzar ese hechizo. O sea que muy probablemente ganes la partida cuando lo hagas. Vale, vamos a hacer lo que queramos en esta partida. Vamos a jugar esta tierra girada que luego más adelante bueno, que ahora nos va a dar escrutar esa manipulación de biblioteca que más adelante podemos agradecer un montón y vamos a quedarnos el Quintorius porque también queremos también queremos es un mazo super friends de Planeswalkers y tenemos ya nos sube el token a la mano, ¿vale? Mazo extraño el del oponente. Todavía no sé muy bien de qué va el percal aquí del rival pero tenemos una buena noticia y la buena noticia es que se ha quedado atascado en cuatro tierras un mazo que parece que es de rampeo ¿vale? Quinta tierra esto está a puntito de ganar la partida Shigeki pero lo está jugando como criatura ¿vale? yo creo que vamos a tirar no, es que quiero tirar el Quintorius tiene cinco tierras estoy pensando si tirar ya la caída solar vamos a tirar vamos a tirar ya la caída solar porque esto puede ser como digo prácticamente victoria al siguiente turno tiramos la caída solar nos quedan dos de mana además para activar el token que serían dos serían dos dos oh, counter me acaba de volar un poquito la cabeza ¿vale? si hace algún rampeador y llega a siete tierras nos puede atacar a la Chandra y no podríamos activarla pero no utiliza la habilidad de Shigeki de acuerdo ¿vale? todavía está en disposición de atacar a Chandra y bajárnosla sería una pena una lástima no contaba yo con ese contrahechizo la verdad mazo extraño a ver triple lía vale algún tipo de mazo de rampeo loco y se recupera el Shigeki ¿vale? y nosotros ahora podríamos hacer el menos siete que es mucha ventaja cuatro y tres siete cuatro y cuatro ocho el caso es que no nos da para hacer dos cosas este turno voy a hacer otra vez el más uno antes de hacer el menos siete el siguiente turno ¿vale? y yo creo que vamos a hacer el Quintorius esperemos que no nos lo contrará este también bueno, no creo que pueda porque tenemos tres tierras aunque podría llevar más contrahechizos tampoco nos mata la Chandra que tiene esos contadores y podríamos hacer aquí el menos tres pero podría salir una Chandra así que voy a hacer el más uno y eventualmente también podemos hacer el menos seis de Quintorius ¿vale? en un par de turnos además nuestro toque en crece se hace mayor y nos lo sube a la mano así que olvidaos de él ¿vale? puede que la partida se acabe aquí porque me estoy oliendo que su mazo que su mazo es alguna especie de reanimator ¿no? de cementerio de reanimar artefactos encantamientos ese tipo de cosas desde luego lo que es es un mazo de rampeo band verde blanco azul nos baja a la Chandra qué lástima y robamos otra Chandra vale, no pasa nada vamos a volver a repetir el mismo proceso de antes que podría haberlo hecho con el más uno de Chandra es que se me ha olvidado también quería ver qué hacía ay va Dios mío qué mal vaya basura vaya desastre acabo de liar vaya desastre porque básicamente si hubiese hecho el más uno de Chandra me habrían sobrado tres de mana y lo habría contrarrestado pero soy así de torpe vale vamos a poner el token 3-2 y dejamos los dos plinks walkers así un poquito altos vale falló garrafal por mi parte de acuerdo o sea es decir lo normal es que hubiese hecho el más uno de Chandra hubiésemos tenido un mana extra y no nos habría contrarrestado el hechizo habríamos barrido la mesa habríamos conservado los dos plinks walkers con montones de contadores y básicamente pues habíamos tenido media partida en el bolsillo vale tiene muchísimo mana por cierto era el rival o no si lo podemos impedir porque lo podemos impedir de hecho sigo haciendo más unos vamos a impedirlo haciendo esto vale matando eso no queremos que tenga esa cantidad de mana que es ridícula es absurda y volvemos a hacer otra vez el más uno vale de modo que tenemos un pequeño bloqueador y damos turno esto no se gira al atacar es un fastidio lo sé así que si nos volviese bueno a ver si ataca como 5-5 renacimiento cósmico vale una carta muy buena por cierto tenemos que bloquear y jugar a la emperatriz errante estas son buenas noticias porque al final tenemos los tres planeswalkers en mesa con nuestras super friends vale no tiene contra hechizo en esta ocasión ya nos tiró dos uno por mi culpa totalmente contador más uno más uno y tener primero le quedan 12 de vida hemos cometido un error garrafal el turno anterior me he confiado me he despistado no he sacado el mana con la chandra y lo hemos pagado caro nos ha contrarrestado el hechizo clave y bueno aquí vemos como el rival se tiene que rendir contador más uno más uno aquí sé que no tiene nada daño por aquí mana que no voy a utilizar supongo para nada atacamos de seis se queda con cinco de vida y esta chandra que tiene siete contadores vale y yo creo que vamos a poner otro token más se podría acabar la partida aquí si él hace ahora un reanimate a todo lo que tiene ahí o hace alguna cosa loquísima por cierto renacimiento cósmico elige una carta de permanente de tu cementerio si tiene tres o menos costa tres o menos la pone en juego y si no la pone en tu mano y gana tres vidillas esas tres vidillas no van a ser suficientes porque sube a ocho pero tenemos mucho más daño y ya con chandra el siguiente turno ya sí que ganamos la partida la verdad es que el menos siete de chandra casi nunca se hace y en este mazo no sé hasta qué punto es bueno hacer ese menos siete de chandra porque tampoco tenemos tantos hechizos rojos si lo pensáis tenemos quintorius las dos chandras y el álice de relámpagos nada más vale se devuelve a la mano el basta de mentiras y otra vez la virtud de la fuerza pero solo con esto somos letales de sobra además de la chandra despoblar robaremos cartas por tanto así que no pasa nada robamos una carta que nos viene bastante bien podemos hacer otra emperatriz antes de poner token y atacar igualmente y ganar regresa el shijeki de nuevo a la mano no sé de qué va el mazo el rival pero a pesar de que nosotros no hemos jugado bien debo reconocer que he cometido un fallo vale si juego esto me lo va a contrarstar porque tiene el counter bueno pues que nos lo contraré este ah no tenemos tres manas joder que mal estoy viviendo las cartas hoy no doy pie con bola es para asegurarme que ganamos la partida nada más solamente para estar seguros y encima robamos el hice de relámpagos contador más uno más uno por aquí pegamos de tres hacemos el menos siete de chandra ahora sí que sí aunque nos mate el token tampoco pasa nada no gana tres vidas de acuerdo hacemos el menos siete claro recupera el juego directamente va pues se lo matamos se lo matamos igualmente hacemos el menos siete de chandra se quedaba a uno si le hacíamos un daño y no nos llega para jugar la única carta roja que ha salido esa es la suerte que yo tengo voy a hacer el menos cuatro sale una dice de relámpagos vale menos mal que al juego vaya partida vaya desastre de partida pero es suficiente para ganar la partida porque esa chandra hace el daño bueno menos mal es hasta el final del turno lo de la chandra vaya partida la he liado una vez y en esta segunda ocasión no la he liado yo ha sido la mala suerte terrible pero ha sido así al final bueno menos mal que no se me va la victoria contra este mazo verde, blanco, azul parece que alguna especie de reanimator del cementerio barra, rampeo extraño band control y que no ha tenido muchas opciones la verdad bueno vamos con la segunda partida en la cual tenemos una mano inicial bastante buena buenas tierras removals planeswalker y celestus una mano que me gusta bastante salimos con tierra girada de primer turno y ya a partir del segundo turno podemos defendernos un poquito si sale súper agresivo y tal pues no jugaríamos la chandra aunque podemos jugarla porque entra con cuatro contadores y eso es bastante nos vamos a quintorius también bastante bueno porque su más uno pone un 3-2 que también bloquea bastante bien y vamos a empezar ya con los mandar al diablo es cierto que le dan ventaja de cartas esas fichas de mapa pero son a largo plazo a corto plazo sobrevivimos lo cual es más importante y vamos a dejar atacar al pollito vamos a dejar que a lo mejor loco él juegue algo más y nos cargamos el pollito ya para qué vamos a andarnos con tonterías y ya ha gastado todo su mana ¿verdad? bien en este turno vamos con celestus vamos con chandrita chandrita cuatro contadores tendría que atacarla y además hacerle daño pero perderíamos la aceleración de mana de cara al siguiente turno así que mira voy a jugar celestus que nos va a acabar dando algunas vidas en algún momento espero cuando antes esté en mesa tenemos antes esa aceleración de mana si no robamos tierra podemos hacer chandra y mandar al diablo uy va el godric hay que matar ese godric que nos pega de 7 11 vale siguiente turno son otros 4 no hemos robado tierra pero hemos robado una carta muy buena que nos sirve el problema hay que matar el godric como os digo y luego ya la elice de arámpagos el siguiente turno con los necesitamos necesitamos que esta chandra haga de pararrayos el siguiente turno vale así que mana rojito por aquí dañito a su cara mandar al diablo al godric tiene fichas de mapa infinitas pero es lo que hay o sea de todas maneras no creo que vaya a gastar su mana en poner contadores sobre el grabado comano aquí la parte positiva es que tiene que atacar a esta chandra y matarla como digo pararrayos nos va a dar 4 vidas si decide atacar y luego la elice de arámpagos nos da otras 3 vidas vamos a ver que es lo que ocurre el siguiente turno el siguiente turno si robamos tierra sería brutal porque podríamos hacer anuncio de la boda más elice de arámpagos 4 fichas de mapa se dice madre mía la que nos llueve vale si robamos un removal si bueno no podemos robar tierra y removal masivo a la vez claro por cierto el pollito que está en el cementerio puede acabar volviendo no hemos robado tierra así que posiblemente perdamos no jugamos hechizo este turno robamos descartamos a ver que es lo que viene uy que bien un celestus se va fuera estamos en 8 de vida y pega 8 si que es cierto que vamos a a tirar un alice de arámpagos cuando active ficha de mapa matamos a la criatura en respuesta yo creo que es lo mejor verdad para que falle la ficha de mapa y no dispare su habilidad vale además lo hace sobre el lanzablo del monasterio probablemente tenga algún instantáneo en mano no lo tenía me repito ahora un poquito pero bueno es lo que hay roba tierra vale por tanto no pone contador mas uno mas uno juega la tierra eso si que es cierto venga va sigue robando tierras por favor vale gracias magic arena nunca es tan favorable para nosotros magic arena y ha robado 3 tierras seguidas y no le queda mana para el pollito bajamos a 3 de vida vale no hay nada que nos salve salvo una emperatriz errante tampoco nos salva porque exiliamos es que se tendría que haber hecho de noche o sea de día verdad no ha jugado dos hechizos solo ha jugado un hechizo nos mata el pollito nada buena partida no podemos hacer nada demasiado rápido agresivo vamos a jugar otra partida más después de esta bueno vamos a por la tercera partida en la cual salimos tenemos solo dos tierras pero la mano es muy buena y tenemos dos aceleradores en el coste 3 por tanto yo creo que es una mano que hay que quedarse la probabilidad de robar esa tercera tierra es muy alta además escrutamos uno para empezar tirando esto al cementero de hecho ya teníamos uno en mano y basta con que robemos esa tercera tierra para que ya todo fluya además esta carta es defensiva nos viene bien para empezar y a partir de ahí puede que todo fluya vale seguramente sea una boros con vogue no creo que vaya a ser un mazo de humanos aunque podría serlo y recomendación en líneas generales contra ese mazo es no permitáis que llene la mesa de criaturas vale porque al final empieza a convocar cosas por eso se llama boros con vogue matadlo de primer turno esos bichos y luego ya la caída solar hará el resto cuando haya llenado la mesa más adelante efectivamente bueno puede seguir no mazo de soldados no va a ser porque esto es humano de acuerdo y esto es soldado efectivamente con esto hemos impedido que quizás el rival jugase nos hemos robado los dos celestus no nos vamos a descartar ahora no pasa nada y tenemos si robamos tierra incluso para hacer la caída solar es posible que ahora haga el caballero errante de eos vale pero lo hemos frenado un turno porque le hemos matado a este inspector novato conejito dame tierra por favor inspector vale si no robamos tierra nos puede matar no porque bueno si por poder nos puede matar ha hecho doble hechizo robamos descartamos esa es la parte buena no no hemos robado la tierra así que posiblemente hayamos muerto voy a hacer la chandra vale simplemente simplemente para que para que haga de pararrayos vale para que se coma el ataque pero si tiene cualquier cosa nos mata realmente de un golpe nos quedan 18 esto pega 8 o 10 por lo menos roba carta de acuerdo con lo cual hace un daño menos ya es mala suerte vale o sea tenemos dos caídas solares en mano dos celestus una chandra y si algún jugador no jugase ningún hechizo en su turno se haría de noche lo cual nos habría venido bien podríamos haber hecho la habilidad del celestus en nuestra propia fase de haber pagado 3 y a ver si robamos la tierra de hecho ahora me arrepiento de no haberlo hecho en lugar de haber jugado la chandra que la estoy usando nos ataca a nosotros ya le da todo igual aquí al rival porque pega una barbaridad efectivamente nos deja con poquitas vidas pero ahora viene doble caída solar más las vidas de celestus no juega hechizo el rival es increíble robamos descartamos descartamos celestus vale no hemos robado tierra pero menos mal que llevamos nuestra gran tech chandra que nos da de semana que nos hace falta para tirar una pequeña y valiosísima caída solar que barre mesa y nos deja vivos al menos un turno más y a partir de aquí ya entre emperatriz grande y caída solar a lo mejor remontamos la mano inicial de dos tierras era un poco arriesgada y lo hemos pagado lo hemos pagado con un montón de daños oyer axonil vale no pasa nada porque lo podemos matar one more time yo creo que no sé si merece la pena dejarlo vivo siquiera un segundo o lo dejamos atacar no creo que sea buena idea dejarlo atacar bueno tenemos las dos emperatrices errantes para exiliarlo si vamos a dejarle no creo que lleve chispas vale si llevase si era me hace choque choque a la cara digo que me estás contando porque es una boros con vogue que lleva oyer vale que hace que simplemente las fuentes que controla rojas hagan el doble hagan el daño de la fuerza de oyer vale o sea decir 4 aquí lo mismo no ataca porque sabe que tenemos la emperatriz errante yo creo que en cualquier caso quizás deberíamos jugarla y hacer la caída solar al siguiente turno sin más nos cargamos esta cosa que es muy fea y molesta vale crea dos tokens dos dos ahora ya sí que tenemos clarísimo que vamos a hacer la caída solar al siguiente turno porque se ha girado todo su mana etcétera etcétera así que y nos da turno vale nos da turno con lo cual vamos a hacer la emperatriz simplemente por aprovechar el mana y hacemos la segunda caída solar que nos va a dar la victoria contador más uno más uno nada no hemos robado tierra pero no pasa nada más uno por aquí otro dañito le quedan trece vidas a lo tonto y caída solar con el mana de la chandra nos ha salvado la chandra y el celestus y aquí a lo mejor el rival se rinde vamos a poner un token de acuerdo para tener un bloqueador que tenemos solo siete vidas pero tenemos hélice de arámpagos y el menos dos de la emperatriz y yo creo que ya haga lo que haga el rival no tiene ninguna opción aquí este más uno más cero este ataque es a la desesperada obviamente vamos a bloquearlo 100% ah no y con boca vale creo que somos letales de hecho robamos descartamos nos descartamos la chandra que cuesta seis y ni siquiera la podemos jugar robamos tierra vale perfecto entonces si activamos estos dos seis y tres nueve y dos once bueno no vamos a volvernos locos podríamos llegar a ser letales pero no merece la pena ni siquiera intentarlo mira no voy a andarme con tonterías menos dos ahí no voy a andarme con tonterías con esto más uno por aquí otro daño para él y con todo el maná que tenemos de sobra tenemos cinco de maná seis mira voy a hacer el Quintorius para que esto sea una super friends y ganar realmente diciendo mira tengo de todo que es lo como quieres que te gane como quieres que te gane porque tengo de todo si tiene el 4-4 que puede atacar pero tenemos diez vidas tres planes walkers esto puede hacer unos poquitos daños eso sí que es cierto que puede hacer unos poquitos daños pero cuando vea la Lice de Arámpagos pues también bajamos a 8 y todavía le quedan 12 de vida esta Chandra es prácticamente letal si tuviese más tierras si tuviese más maná ya habríamos hecho el menos 7 de esta Chandra porque habríamos dado una partida esta defensora nada lo que pasa es que llega la gira a sí misma con lo cual voy a hacer otra vez Emperatriz Arante para matarla y no creo que ataque si ataca ganamos la partida porque pegamos 6 y 3-9 así que mira pues no bloqueamos y te ganamos da igual lo que tenemos al cementerio porque esto está hecho atacamos y ganamos la partida atacando con los dos tokens bueno sí con los cuatro tokens que teníamos en total el 6-6 el 3-3 el 3-2 el 2-2 el contador más uno más uno de la Emperatriz Arante el 1 punto de daño de la Chandra y además seguramente no nos llega el maná para nada más teníamos incluso la alicia de relámpagos para tirársela también a la cara por si fuese poco así que bueno wow me ha gustado mucho esta Boros de Control me parece que es incluso mejor que la que os traje hace una semana hace una semana trajimos una Boros de Control más normalita que sí que llevaba Emperatrices Errantes pero alguien el otro día en un directo comentó oye ¿existe algún mazo de Planeswalkers en estándar? y dije yo no, no existe ningún mazo de Planeswalkers pero y precisamente ese mismo día me habían jugado un par de estas Chandras de las cuales ya me había olvidado y dije pero ahora que lo pienso ahora que lo dices me han jugado últimamente me han jugado un par de veces el Quintorius y me han jugado esa Chandra y en la roja blanca podríamos hacer un mazo de Planeswalkers metiendo estos dos Planeswalkers entonces ahora llevas estos ¿cuántos llevamos? no llevamos los 12 no llevamos los 12 Planeswalkers creo que llevamos 11 ¿no? puede ser 4 y 3 ah no y además las otras Chandras de coste 6 llevamos 4 y 3, 7 y 3, 10 y 3 13 puede ser llevamos 13 Planeswalkers si no me equivoco he echado las cuentas así por encima 13 Planeswalkers haciendo un mazo super friends que es lo que se suele llamar el mazo de los Planeswalkers rojo blanco o sea el mazo de control del otro día se convierte en una pasada mazo de Planeswalkers super bonito como acabáis de ver me gusta mucho esta versión creo que es mejor que la que os traje la semana pasada y un candidato a rankear para llegar a Mítico por cierto en parte llegué a Mítico este mes jugando Boros de control ahora con esta mejora de los Planeswalkers este listado es mío completamente mazo inventado por mí nadie inventa mazos todo existe que he hecho yo he cogido una Boros de control que ya existía y le he metido dos Planeswalkers más básicamente porque ya llevaban si llevaban la Emperatriz Arante y la Chandra de coste 6 yo le he metido la Chandra de coste 3 y el Quintorius de hecho algunos incluso ya jugaban el Quintorius en lugar de la Chandra de coste 6 o en lugar de la Emperatriz Arante pero quiero decir que lo único que he hecho es meter más Planeswalkers y decir ah he inventado el mazo eso ocurre muchas veces la gente que inventa mazos básicamente lo que hace es coger un mazo que ya existía previamente que ha salido de de la propia comunidad de jugadores que has visto por ahí alguien que jugaba algo con no sé qué algo que juega no sé qué le has añadido una carta y has creado un arquetipo nuevo pues mira si eso es cierto yo he creado un arquetipo nuevo que es Boros Super Friends pero ya digo tampoco le deis mucho mérito porque no es una invención 100% o sea es decir he cogido un mazo y le he añadido dos cartas básicamente igualmente espero que os haya gustado tengamos el siguiente hasta luego